Según fuentes cercanas a la producción Que te perdone Dios yo no Amigos y compañeros de Sabine Musier Están más tranquilos Al saber que el desmayo que sufrió en plena grabación Fue provocado por un desbalance En su presión arterial La actriz continúa hospitalizada Pero su vida no corre peligro Kate Middleton Anunció que está en la recta final de su embarazo Y que a mediados del próximo mes de abril Nacerá el nuevo miembro de la familia real inglesa La noticia ha causado sensación Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿Será niño o será niña? Habrá que esperar porque hasta el momento No dicen absolutamente nada Miley Cyrus ya tiene su estatua En el Museo de Cera de Londres Y lo que más llama la atención Es que aparece sacando la lengua Detalle que la caracteriza Y que aunque muchos lo consideran una grosería Otros piensan que es parte de su personalidad ¿Qué tal? La legendaria cantante y actriz Liza Minelli No ha podido vencer su lucha contra las adicciones Y decidió internarse en una clínica de rehabilitación No es la primera vez que la ganadora del Oscar Enfrenta una recaída Pues en el pasado también pidió ayuda profesional Para tratar sus problemas con el alcohol Anoche el commander se presentó en el palenque de Texcoco Con muy poco público Y no quiso compartir con los medios Pues según dicen El cantante no quiere que le pregunten por los narco corridos Ni los últimos ataques que han sufrido otros gruperos Y mucho menos ahora Que las autoridades de Chihuahua Prohibieron este tipo de música Amenazando con meter a la cárcel Y multar al que se atreva a tocarlas En los conciertos de esa ciudad Don Francisco recibió en Miami El merecido premio Latino Vader Por sus logros en la televisión Por más de 52 años Y sus múltiples contribuciones A la comunidad hispana en los Estados Unidos Muchas felicidades maestro Y que sigan los éxitos ¡Adiós!